¿Qué es la Junta Directiva de Corregimiento? ¿El único candidato que tiene para el 2014 es Guillermo Ferrufino por el momento? ¿Cuáles son las elecciones primarias que hará el partido en el momento que se designe? ¿Cuáles son los cambios más sustanciales que se van a hacer en este partido? Se están reduciendo el número de convencionales y el número de suplentes y se están adecuando las reformas estatutarias para que vayan conforme al código electoral. ¿La Junta Directiva va a subir algún cambio? Sí, va a subir una reducción de sus miembros porque con la fusión de Unión Patriótica a Cambio Democrático se incorporaron todos los de Unión Patriótica a Cambio Democrático y tenemos una Junta Directiva muy amplia. Y vamos ahora a hacer una Junta Directiva más cohesiva que representa los intereses de todos los que se han incorporado en Cambio Democrático. ¿La gente va con el ejemplo que vemos temprano? ¿No ha llegado mucho convencionales? Bueno, mire, yo vine tempranito a registrarme porque tengo que ir a Chitré, al sistema penal acusatorio que empieza a las 10 de la mañana y vendré inmediatamente a que termine a incorporarme acá a la Convención de Cambio Democrático. ¿Cómo va a hacer su discurso hoy en medio de esta convención? Político. Ahora sí les voy a dar a ustedes, como las noticias han estado muy aburridas, sin ningún entusiasmo, como no hay noticias en los últimos meses, en ningún aspecto, ni en periódicos, ni en las televisiones, vamos a darle un poquito de salsa. Van a ver un poquito de salsa hoy. Buena. Presidente, ¿cómo va a ser el sistema de votación? ¿Qué? ¿Cómo va a ser el sistema de votación? Bueno, como lo exige el Tribunal Electoral, que cada una persona vota secretamente, se cuentan los votos por medio de la supervisión del Tribunal Electoral y después se dan los resultados.